¿Ariana Grande y Dalton Gómez se divorcian? Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, los fans de Ariana Grande se encuentran sumamente preocupados por la cantante, el motivo bastante sencillo. Según aseguran han encontrado varias pistas de que Ariana y Dalton no se encuentran en su mejor momento y que la cantante podría estar dando el thank you next a su actual pareja dentro de muy poco. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Aquí va un poquito de contexto. Todos los fans se recordarán que Dalton Gómez y Ariana Grande empezaron a salir en enero del 2020, sin embargo se esperaron para compartir la información con los fans hasta mayo de ese año, cuando por sorpresa y en plena pandemia, Dalton apareciera en los minutos finales del video musical de Ariana de Suck With You, en donde se les ve cantando, bailando e incluso besándose en la habitación de Ari. A partir de ahí los chicos han sido sumamente privados con todo lo que tiene que ver con su relación. Ariana tan solo compartió de él que estaba comprometida a finales del 2020 y que posteriormente se casó en el año 2021. Esto demuestra lo poco que suelen compartir con sus seguidores. Es muy raro que aparezcan en alguna publicación el uno del otro y por si esto no fuera suficiente, una fuente cercana a Ariana aseguró que a Dalton no le llama la atención eso de estar en el ojo público y mucho menos la fama, por lo que él prefería estar detrás de escena la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la pregunta continúa, ¿qué hace pensar a los fans que Ariana Grande y Dalton Gómez están pasando por un mal momento en su publicación? Bueno, todo empezó a principios de este mes, cuando los fans se dieron cuenta que sin previo aviso, Dalton decidió eliminar su cuenta de Instagram, lo que rápidamente generó rumores de problemas personales. Recordemos que Dalton es un agente inmobiliario de lujo y que suele utilizar las redes sociales como parte de su trabajo, así que el hecho que de buenas a primeras haya eliminado esta información llamó mucho la atención. Sin embargo, ha sido realmente la actitud de Ariana lo que ha hecho que las alarmas de los fans se hayan encendido y es que aseguran que han visto a la cantante sin su anillo de bodas. Además, se han percatado que Ariana ha estado más activa en las redes sociales, esto por motivo de la promoción de su marca de maquillaje. Sin embargo, no ha compartido absolutamente nada acerca de su esposo desde hace algún tiempo. Las especulaciones rápidamente se volvieron tendencia. Los fanáticos parecen estar preocupados por el matrimonio de Ari y mientras que muchos aseguran que la pareja siempre ha sido reservada, otros no están tan convencidos. Los fanáticos suponen que la razón por la que Dalton abandonó Instagram fue debido a que estaba cansado de recibir una cantidad abrumadora de solicitudes ya que su cuenta es privada. Algunos fanáticos dicen que los rumores de divorcio son locos, sin embargo, cualquier cosa puede suceder. Y después de ver a Ari sin su anillo, lo más obvio sería problemas dentro de la pareja. Pero ¿será cierto? Hasta el momento ni Ari ni Dalton han hablado al respecto, pero obviamente cualquier cambio te lo estaremos comunicando. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.